Pero mami, pero no te quille, pero mami, besitos de la tele ahora, de la tele, ahora, de la tele, ahora, de la tele, de la tele. Besitos, 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 no puedo repartir qué, salte. Fui a la gasolinera con Charon, fui a la gasolinera. ¿Con quién? Con Charon. ¿Quién es Charon? Gasolina. Es Charon. Es Charon. Papi, cuando los testigos de Jehová se mueren... ¿De Jehová? De Jehová, son varios. ¡Déjame en paz! Vamos a darle para tarde. Papi, cuando los testigos de Jehová mueren, van al cielo y dicen, sí. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Se le abre la puerta o se esconde como nosotros? La novia me pregunta, me pregunta, besito, ¿estoy gorda? Yo no caí en ese gancho. Dije, no. Me dice, dímelo en el oído. Y voy, mi amor, no, no estás gorda. Ahora dímelo en el otro oído. ¡Ay, me va a hacer dar la vuelta entera! Besitos, me lo enpele ahora. Besitos, estudié el barrio chino, Carlos Alfredo Fatule. Le pregunto, maestro Yanzú, ¿por qué todos los chinos se parecen iguales? Me dijo sabiamente, yo no soy el maestro Yanzú. Hijo, ¿tú qué estudiaste? Odontología. ¿Qué quieres, mamá? Pélame dos dientes de ajo. ¡Besitos! ¿Por qué en el espacio no hay cuidados intensivos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay gravedad? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay gravedad? ¡Ay, no!